buenos días familia cookies hoy os traemos una receta de mayonesa ultralight la hemos encontrado en el canal de para comer ligero y veréis que sale por la más funcional nosotras por 5 pp entera os vamos a decir en que la puede servir como seguir tuneando la etcétera etcétera pero primero os vamos a decir los ingredientes apuntar que empezamos 5 gramos de goma de santana que la podéis encontrar en el bolisterías amazon y creo que en alguna tienda de repostería la vista alguna vez pero bueno no es difícil tampoco de encontrar un cuarto de cucharadita de sal o la que queráis vosotros al gusto media cucharada de vinagre un huevo zumo de medio limón 200 mililitros de leche desnatada también puede ser que sea de sojalá y como vosotros queráis y tres gotas de dulcorante esto hará que tenga más gusto a maonesa de acuerdo vale sale como se decía antes toda la maonesa que vamos a hacer por tres veces si vamos a empezar y os irá poniendo el huevo que es de dices la empresa que nos mandó por favor granja es que lo ponen en castellano en castellano bueno de los castellanos que tú lo sabes traducir granja virgen del rosario vale desde la granja virgen del rosario y son unos huevos espectaculares hoy ya ha caído una cosa es que jordina se desperta en tirarla ahora vamos a hacer el zumo de limón pero mejor que lo haga la mamá no lo mismo de lo que hay de melón de limón de aguanta aguanto yo no sé si me va a salir pero este señor en su vídeo dice un truquito que yo lo partiría así y haría pues el no él dice que por aquí por la base se hace un corte y entonces se exprime voy a probar si no lo hago a mi manera así porque esto le dará a los tirrinillos medio ya deja ya no va a quedar ahí no va a quedar la cara como el fari ahí pero más feo que el fari comiendo limones pues eso vale vale espérate ahora que me he dejado la chuleta y estoy moviendo la máquina que parece ahora le vamos a echar y osina y media cucharada de vinagre no te pase la chula mamá si pues aguanta madre mía os moveremos un poco si esto ya os lo digo no sé si habéis visto en la peli esta del proyecto de la bruja de bler que va ahí con la cámara pues parecemos eso espérate que ahora no contaré ninguna cuchera normal media cucharada de vinagre miro cuál es el siguiente ingrediente una cucharadita de xantana cucharadita verdad ya veréis este verano cómo vais a poder comer madonesa con la ensaladilla podéis haceros que estamos haciendo patatas bravas line cuneadas que más y osina la goma xantana sal la sal que la sal la podéis poner a vuestro gusto y luego tocaría tres gotas de edulcorante ay coño que me he pillado el dedo y la leche acuérdate yo si nada de no mover de abajo de la mamá quiero intentarlo si no sale pues si no sale voy a tirar un huevo no mira la lista venga va a ver estoy aquí marcando músculo de vale el de abajo no lo subas y no lo subas abajo que de plano vale ya veréis que se monta de seguida mirar la textura queda así como si fuera de estas de bote y nada la vamos a poner a refrescar la hemos probado está rica lo que pasa es que fresca estará mejor ya veréis y la vamos a probar con la ensaladilla y con unas bravas que os vamos a hacer que vamos a comer este verano bravas y veréis vosotros que bien y os vamos a explicar pues qué podéis hacer si os viene alguien algún día a comer a casa y siempre yo veo sobre todo que os preocupáis mucho de ahí es que vienen amigos a comer y tengo que hacer una cena o tengo que hacer una comida ya veréis que hacer cositas así saludables y bien se pueden hacer perfectamente y ahora mismo os lo vamos a esto serían las bravas por tres pp pues bien esta sería una idea de si os viene alguien a casa y estáis a dieta pues podéis hacer por la mayonesa así como hemos hecho ahora y hacer unas bravas yo las he hecho las de cofre pero las podéis hacer también en el horno porque es una bolsa de congelar ponen las patatas una cucharada de aceite le metéis un meneo y para el horno y listos y tenéis vuestras bravas luego podéis poner cómo se llama hasta la mañana verberechos navajas boquerones anchovas espárrago acachofas todo esto río pica pica la ensaladilla que estoy haciendo ahora que con la mayonesa que es lo que más puntual lo que menos es puntual ya todas estas cosas podéis hacer un pica pica en verano solamente es cambiar un poquito los hábitos cambiar un poquito la mentalidad y ver que todas las recetas se pueden tunear todas así que es muy muy sencillo de hacer luego cuando esté fresquita ya la mayonesa os la enseño cómo queda con la ensaladilla y nada solamente me queda deciros que si queréis ver más vídeos como éste suscribiros darnos un like comentar y nada y compartir con vuestras amigas que estén a dieta un beso y nos vemos en el siguiente vídeo ay mi madre que me he puesto a comer y no me ha pasado de banda a acabar el vídeo pues nada que le he puesto una cucharada de esa mayonesa y le he puesto una cucharada de otra tapita para ir haciendo os iré subiendo recetas así pero tanto yorlina como a mí nos gustaría que nos dejarais en vuestros comentarios qué recetas os gustaría que tuneáramos y si es posible y se puede hacer os las tuneamos de acuerdo ahora sí que yo me despido y nos vemos yorlina en el próximo vídeo familia y